Mire, existen suficientes herramientas tecnológicas para poder hacer un monitoreo de las redes sociales, así como fácilmente ahora se puede controlar todo lo que sucede en las campañas electorales a través de la televisión y los medios tradicionales, también ya hay herramientas y hay muchísimas experiencias en el mundo donde eso sucede. Ahora estábamos en entrevista hablando de esto, Brasil es un caso que tiene un control hasta de las redes sociales y tienen convenios con las grandes empresas tecnológicas para de alguna manera poder hacer un control efectivo de las campañas electorales en redes sociales. Muchos han hablado de que el país ya no está realizando campaña electoral, ya inició este martes, porque se busca llegar más a los jóvenes a través de las redes sociales, ahora no. Mire, no, no, o sea, es raro el arranque de la campaña, fue realmente el martes, ahora es viernes y es muy pobre lo que estamos viendo a nivel de campaña electoral en los medios, principalmente se está dando nada más en las redes sociales, nuevas ideas, el primer día sí comenzó a ocupar las redes sociales, pero más a nivel, un nivel orgánico. ¿Verdad? Que el presidente y sus principales funcionarios, los diputados, son los que han estado poniendo cosas en sus cuentas personales para poder promover la reelección presidencial del actual presidente de la República, pero el resto ha sido muy limitado en este aspecto. No sé si es un tema de recursos económicos o qué, o falta de estrategia posiblemente, o su estrategia es guardarse un poco más para más adelante. Estaba hablando precisamente de la dirección presidencial en la que era de las redes sociales, como cada pueblo lo hace. Una propuesta que lanzó el chino de bajar el estrategia a los estudiantes ya había sido lanzada en el 2014 con el gobierno de Francia Serena. ¿Las están volviendo a retomar? ¿Por qué no la aprobamos? No, no, mire, o sea, cada candidato tiene su programa de gobierno que le va a ofrecer a la población. Si en el pasado no cumplieron algo, bueno, incluso podemos evaluarlo en este gobierno. El presidente mismo nos dijo hace un año que iba a arreglar mil escuelas y no las arregló. Entonces, hay ofertas electorales en los programas de cada uno de los candidatos y él ha retomado esta propuesta y está viendo si la cumple o no la cumple. Hay allá lo que la gente pueda creer en la propuesta que se está haciendo. Carlos, esta semana se conoce el traspaso de bienes de la DOM hacia constructora El Salvador S.A.S.B. Hay mucho hermetismo sobre este caso. ¿Qué lectura tienes tú sobre esto? Mire, lo que están haciendo con la DOM de pasar todos sus activos a una sociedad S.A.S.B. es una privatización, pero que al final de cuentas lo que busca es ocultar lo que está sucediendo y ocultar el manejo de los fondos públicos y ocultar y no permitir la contraloría por parte de los órganos competentes para poder supervisar cómo gastan los fondos públicos. O sea, estos son señales de corrupción nada más. También se brindó una orden judicial hacia centros penales porque no se están cumpliendo las medidas que están ordenando jueces, sobre todo con respecto a las personas que están detenidas y que no están llegando los jueces. A mí me llama la atención mucho el tema de centros penales, no solo en ese caso. No sé cuál es el poder y la protección que tiene y por qué. Centros penales tienen muchísimos señalamientos de corrupción, de actos de corrupción y nunca se hace absolutamente nada. Centros penales tienen señalamientos de tortura sistemática y de muertes al interior de los centros penales y tampoco se hace nada. Y en este caso no solo es esto del suegro del expresidente Funes que han ordenado su libertad, los jueces y no lo cumplen, sino que hay muchísimas personas al interior de centros penales que los jueces ordenan la libertad y centros penales no cumplen. O sea, no entendemos por qué una institución que no tiene la competencia para tomar esas decisiones, las toma, no le importan las órdenes judiciales y no tiene consecuencias. No, mire, o sea, yo celebro realmente lo que ha sucedido en este caso en particular. Ese personaje tiene antecedentes no solo en este caso de Van de Sal, sino que en el pasado, fuera de este gobierno, ha habido muchos señalamientos de corrupción hacia él. Así que qué bueno que lo están haciendo. Espero que lo haga con todo lo que están señalados de igual forma. ¿Pero eso no tiene que determinarse destruir el monumento a Che Guevara, donde le están creyendo y están diciendo que esto se trata de una campaña de odios contra ellos? Mire, o sea, sinceramente, o sea, yo creo que hay cosas como esto que son símbolos, que pasan en un momento en la historia y de alguna manera, pues, deberían de respetarse de alguna forma o trasladarse a otras instancias. O sea, esas cosas se pusieron ahí en algún momento en el que las personas que tenían la autoridad lo podían hacer. O sea, yo creo que venir y romper algo es dar una señal equivocada. O sea, yo no comparto en lo más mínimo la ideología de Che Guevara, pero voy al hecho del símbolo de lo que significa venir y destruir algo que creyó un segmento de la sociedad en su momento como tal. O sea, si no lo quieren ver enfrente de ese lugar, pues lo pueden mover y trasladar a algún lado o quitarlo y entregárselo a quien corresponde para que lo reguarde y lo ponga en otro lugar.